Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo mis primeras impresiones de dos productos de Flower Beauty, que es la base de maquillaje Light Illusion y el primer In Your Prime for Minimizing Primer. Espero que les guste y quédense viendo. Lo que nada, vamos a platicar de los empaques empezando con el primer. El primer es una botellita de 28 gramos, como aquí enfrente dice, y dice Flower tanto en la tapa como en la etiqueta. Y el nombre de este primer es In Your Prime for Minimizing Primer. O sea, se va a disminuir los poros y va a matificar. Ahora, con respecto al color de la etiqueta, al revisar la página de Flower me di cuenta que estos colores son para diferenciar el efecto de primer que ustedes quieran. Por ejemplo, este que es este bonito verde menta es para pieles grasas o mixtas con tendencia a grasa porque este les va a matificar. Mientras tanto, el azul es para pieles secas o mixtas con tendencia a seca que les va a hidratar. Entonces, está bonita esta técnica de colores aparte de los nombres. Entonces, eso me gustó. Y bueno, el empaque es completamente negro para que resalte el color de la etiqueta y el logo de Flower. Y bueno, dice que tiene 28 gramos y que no está testado en animales. Por lo tanto, es una marca cruelty free y eso está padre. Y mientras, la base tiene esta bonita botella de vidrio, bastante gruesa, esta tapa blanca y aquí también dice Flower con ese tono rose gold como el del primer. La verdad es que esta chapa está bastante bonita. Le da cierta elegancia y eso me gusta cuando las marcas de farmacia le agregan este tipo de cosas a sus empaques. Hace que se vean bonitos y eso me gusta. Ahora, esta se llama Light Illusion. Hasta donde yo entiendo, esa es la única línea de bases que tiene Flower. Tiene polvos y tiene todo ese tipo de cosas que pueden usarse como base, pero base líquida, esta es la única que tienen por el momento. Ahora, ¿por qué este nombre? Porque dice que va a dar un look luminoso. Eso me preocupa un poquito porque yo tengo piel mixta con tendencia a grasa, pero a veces tiendo a tener parches secos. Entonces, vamos a ver cómo me va y más que nada porque lo vamos a mezclar con un primer matificante. Entonces, vamos a ver cómo nos va con eso. Y lo importante es de que da un efecto de piel desnuda. O sea, no da una cobertura completa. Da esa cobertura más ligerita como ese efecto de no estoy usando maquillaje, pero estoy maquillada. Entonces, vamos a ver cómo nos va con eso porque ahorita, por el cambio de temporada, he estado teniendo granitos y enrojecimientos como ustedes podrán dar cuenta. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Bueno, dice que es de uso de todo el día. Vamos a ver eso. Y dice que tiene factor de protección solar 18, que está excelente. Y más que nada para esta temporada de primavera-verano, que el sol está todavía más fuerte que hace unos años, es importante usar factor de protección solar. Entonces, eso está padre. Me gusta que traiga factor de protección solar. E igualmente, es cool teeth free. Ahora, lo más importante, las promesas. En este video, como en todas las primeras impresiones, vamos a ver qué promete y qué tanto lo cumple. Ahora, empezando otra vez por el primer, dice que va a minimizar los poros, va a suavizar la piel. Vamos a ver. Dice que el uso del maquillaje va a ser todavía más prolongado. Si esto dice que dura todo el día, esto lo va a alargar todavía más. Y que es matificante. Ahora, dice que esta fórmula va a minimizar los poros de manera instantánea. Vamos a ver. Y las líneas finas. O sea, sé si ustedes son más maduras, que tienen líneas de expresión o tienen arruguitas, que esto las va a desaparecer. No lo sé. Yo tengo poros muy grandes. Vamos a ver si eso es cierto. Y dice de que matifica la piel. Que crea un lienzo. Como dice la etiqueta, dice que crea un lienzo perfecto para aplicación de larga duración del maquillaje. Y que aparte no tiene fórmula que produzca grasa, que es ligerita y que no va a aumentar el tamaño de los poros. Entonces, eso suena muy interesante. Y que va a crear un maquillaje impecable y que el efecto va a ser duradero. Ok. Promete bastantes cosas. O sea, está muy prometedor este primer. Con respecto a eso de las líneas de expresión y arruguitas, ahí sí yo no les puedo decir. Voy a hablar sobre los poros. Vamos a probar este. Y de la base, aquí atrás no vienen sus promesas. Así que me voy a meter a la página de Flower. Que dice que esta base es revolucionaria. Ok. Que da una cobertura desde ligera a media. Y que es construible. Y que da ese efecto suavecito y perfecto. Ya se están metiendo con la palabra perfecto, pero ok. Y que va a dar ese look luminoso natural. Vamos a ver eso. Y que su fórmula y el efecto va a ser ligero. Y que va a dar esa impresión de piel fresca. Entonces, vamos a ver eso. Y dice que también la complexión se va a ver increíblemente natural. Y que es una fórmula ligerita, que se respira a través de ella la piel. Y que se difumina sin esfuerzo. Y aparte, bueno, de que tiene el factor de protección solar. Ahora, con respecto a los tonos. ¿Por qué este tono? ¿Y por qué el L0? De tonos claros solamente había tres. Este, el L1 que es Porcelain. Y el otro que es Nude, que es el L3. Que me sorprende que no haya un L2. Pero ahí sí no sé. ¿Y qué pasa con ellos? Son rosados. Este era el único que tenía un subtono neutral. Como les he platicado en otros videos, yo soy subtono neutral. Con tendencia a tener más amarillo que rosado. Y esta base, aunque se ve muy muy clara, era la única que tenía un subtono más amarillo que rosado. Mientras que las otras dos tenían subtonos más rosados. Entonces, por eso escogí esta. Y espero, si dice que la cobertura es muy ligera, se pueda adaptar a mi piel. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Y pues bueno, vamos a empezar con la aplicación. Pero primero voy a terminar de limpiarme el rostro. Y voy a estar utilizando este toner de Wet n Wild Beauty, que ya me lo voy a acabar. Pero para darle un último uso y este pad de algodón limpio. A retirarnos cualquier tipo de suciedad. Me lavé la cara antes de grabar, pero nunca se sabe. Sobre todo al momento de hidratar y todo eso, no se sabe. Ahora sí, vamos a ver cómo está este. Y el aplicador se ve así. Es el clásico empaque que la tapita se enrosca y desenrosca. Pero ahorita que salió un poquito la punta, el primer es verde. Es del color de la etiqueta. El primer es verde. Vean. Ok. Espero no deje una tonalidad verdusca, porque ahí sí me voy a empezar a preocupar un poquito. O sea, tal vez funcionaría para este tipo de enrojecimientos. Se siente suave. Se siente muy, muy suave. Pero no se siente como silicona. Como otros primers que son tipo silicona, tipo el de Benefit, el Professional. Este tiene una sensación de súper silicona. El de E.L.F. que les enseñé mucho aquí en el canal. También tiene esa sensación de silicona y puede llegar a sentirse un poquito graso, aunque se supone que es matificante. Pero este no. Este se siente un poquito más del lado acuoso. No sé si me explique. Pero no se siente desagradable. Vamos a ponerlo hasta el cuello. No tiene aroma, no tiene ningún tipo de perfume. Y ahorita que me pasé la mano de este lado, que es donde puse primer primero, sí se siente muy, muy suavecito, pero no se siente esa sensación de silicona, que luego es lo que usan mucho para hacer primers que son antiporos. Entonces, vamos a ver en el espejo. Pues sí, sí reduce los poros. O sea, no de manera radical de que voy a tener piel de bebé, pero sí los reduce bastante bien. Y hasta ahorita me gusta. Se siente bastante suavecita mi cara. Eso me gusta mucho. Hasta ahorita me está gustando este primer. Y aunque tiene color verde, el primer no da esa coloración. No es un primer corrector. Y se los menciono porque, por ejemplo, unos primers que tienen NYX, que tienen una base colorida, y sí dan color, pero esos son más para corrección de color. Este en ningún lado lo dice. Pero si tenía color, había cierta posibilidad de que otorgara color a la piel. Y no. Simplemente al momento de aplicarlo, se desaparece por completo. Aquí, les voy a enseñar un poquito. O sea, aquí se ve verde. Y al momento de distribuirlo en la piel, desaparece. Entonces, eso me gusta. Porque sí sería un poquito extraño de que no dice ningún lado que tenga un subtono verdoso y que corrija color. Y Calamera ahora lo haga. O sea, entonces, si ustedes no están buscando eso. Entonces, me gusta el primer. Por el momento, me agrada bastante. Y vamos a ver cómo nos va con la base. Y bueno, nada más para evitar que la abriera. Tiene una cinta de atrás. Y tiene un pump. La verdad es que es excelente que tengan pump. Porque luego, sobre todo, las bases de Maybelline, que no tienen un pump y está el frasco así abierto, que solo es la tapa rosca, puede llegar a ser bastante sucio y contaminar la base. Entonces, me gusta que tenga pump. Y vamos a ver... Se siente muy cremosa en mi mano. A ver qué tal se siente en cara. Y así se ve en mi manita. Si es clara, yo me la imaginaba mucho más clara a comparación como está aquí en la botella junto con mi cara. Pero, por lo menos aquí, la puedo difuminar bien con mi dedo. No tiene ningún tipo de perfume ni nada. Y eso sí se siente un poquito pegajosa. Se siente húmeda. Entonces, si a ustedes no les gusta esa sensación de humedad o tienen una piel que tal vez la pueda sentir pesada, tengan en cuenta de que esta se siente húmeda. Para colocarme la base, en esta ocasión, voy a estar utilizando la Silly Sponge de Island Girl. Más que nada porque hace mucho no la uso y sí me gusta bastante. Entonces, vamos a ver qué tal se aplica. Vamos a colocarla en mi dedo medio. Lo que me gusta hacer es distribuirla con mis dedos y aplicar puntos. Con la Silly Sponge no se difumina tan bien. Pero bueno, puede ser por la silicona. Obviamente, vamos ahorita a intentar terminar con los dedos. Nada más voy a terminar a distribuirla con este. Y en el rostro, el tono está bien. O sea, lo puedo difuminar bien aunque sí. Es un poco más claro que mi piel pero no es radical. No siento que me vea como fantasma. ¿Me explico? Mi efecto sí se siente húmeda en la piel pero no es acosa. Sí tiene su consistencia un poquito más densa. Me gusta. No me encanta. No es mi favorita. Pero por el momento me está gustando bastante y más que nada para esta temporada de primavera-verano que no es tan cómodo traer maquillaje de alta cobertura o súper súper mate en la cara. La verdad es que está bastante agradable. Me agrada bastante. Y bueno, como siempre todas mis BB Creams y todas mis bases las sello con polvo translúcido. Pero no me voy a estar poniendo ni spray fijador ni nada de eso. Pero primero voy a sellar mi base y ahorita voy a terminar de maquillar. Y como siempre como les he enseñado en mis últimos videos estoy sellando mi maquillaje con el polvo de Airspot que la verdad es que está bastante bueno y tiene muchísimo polvo entonces me agrada. Listo. Ya con el maquillaje sellado vamos a ver. Me gusta. Sí es un tono claro o sea es un tono un poquito más claro que mi tono de piel pero yo siento que no se ve esa transición de fantasma y el cuello muy amarillo. Entonces eso me agrada bastante y se siente ligera no se siente incómoda no se siente súper súper aceitosa como otras bases luminosas como la de Milani esa sí era bastante pesada cuando me la probé y por eso no la quise comprar porque era demasiado para mí pero esta no esta se siente bien me gusta por el momento me gusta que tenga este seguro en la tapa para que no esté bailando la tapa está bastante bonita sobre todo si ustedes tienen piel mixta a seca o tienen piel seca yo creo que esta les podría funcionar maravilloso. Ahora ya tenemos primer, base y polvo translúcido para sellar toda la carita y pues la verdad es que estoy bastante contenta el primer me gustó bastante no se siente como los clásicos primers que minimizan poros que dejan la piel mate incluyendo el de E.L.F. que hasta ahorita es el que más me había gustado que se los enseñé en varios videos y tutoriales pero este se siente diferente se siente como si fuera un primer que fuera hidratante para pieles secas pero al momento de que se seca y quede en la piel es completamente mate y se siente bastante cómodo y eso me gusta mucho bueno el color es simple estética no da corrección de color ni nada de eso que está bien a menos de que ustedes busquen corrección de color ahí si les recomiendo que busquen un primer que sea para eso este no lo dice y no da esa aportación extra y con respecto a la base la aplicación es buena no es para Silly Sponge la Silly Sponge arrastró y pudo llegar a dejar un poco de parches con los dedos funciona bastante bien es más vi un video de Tati con Drew Barrymore que es la dueña de esta marca usó simplemente sus dedos y dice que la mejor manera de usar esta base es con los dedos y dicho y hecho yo creo que si lo es porque con la Silly Sponge no la difumino del todo bien he visto videos que utilizan esponjas y que tampoco quedan del todo bien entonces para que lo tomen en cuenta esta yo creo que se difumina mejor con los dedos ahora con respecto al tono yo sé que es un tono un poco más claro yo sé que escogí este a base del subtono el subtono yo creo que me quedó bien no se me nota tanto la diferencia de todos modos me voy a poner un poco de bronzer para que no se vea tanto y por lo que estoy viendo se oxida un poco no queda del todo blanco entonces a ver si se puede acoplar con mi color normal y bueno voy a terminar de arreglarme voy a hacer mis cejas me voy a poner bronzer, blush y todo eso y ahorita los dedos y así se ve ya el maquillaje completo con bronzer, iluminador rubor y hasta incluso un poco de bálsamo porque tengo los labios secos pero en general yo creo que la piel se ve bastante bien y bueno como dice aquí es una cobertura ligera a media yo nada más utilicé una capita y al momento de ya verme en el espejo con luz natural ya de frente no solo con el espejito que tiene esta paleta me puedo dar cuenta de que después de ya sellar y que quedara más que oxidarse esta base yo creo que es de esas que son de tonos moldeables como alguna vez Covergirl los llegó a llamar con su línea Trubland que un tono puede adaptarse a tonos entre sí entonces estoy bastante contenta de cómo quedó mi rostro tenía miedo de que me fuera a quedar muy muy pálido y que se me viera la cara de fantasma pero al momento de que me revise eso no pasó y eso me tranquiliza muchísimo más ahora mis primeras impresiones de estos dos productos el primer me gustó me está gustando mucho no se siente incómodo en la piel no se siente que esté resecando y me encantó esa sensación fresca no se siente súper súper pesado como el Professional de Benefit o el de EOS ahora eso de que elimina toda línea y todo poro yo por el momento yo vi que no si los minimiza si crea esa base mate para cualquier base pero eso de que elimina en su totalidad no, no pasa por el momento en mi piel no pasó pero en general está bastante bien me gusta la textura me gusta que no tenga fragancia es un producto bastante bonito hasta el momento y una buena alternativa si no les gusta esa sensación de silicona con primers matificantes entonces por el momento me agrada bastante ahora con respecto a la base con respecto a los tonos yo creo que Flower tiene que improvisar un poco más con sus tonos más que nada porque hay tantas marcas como NYX como Fenty como Too Faced con Born This Way que han sacado una infinidad de tonos hay líneas de hasta 40 a 50 tonos que la verdad es que es excelente porque somos muchos tonos de piel la gente tenemos muchas tonalidades tenemos muchos subtonos hay muchas mezclas hay gente que es mucho más rosada hay gente que es mucho más amarilla y que a veces esté en mi rango de piel hay gente que tiene de pieles medias que son muy amarillos o ya con tendencia anaranjada y bueno pieles oscuras hay bases que luego son muy muy oscuras que le sientan a esas tonalidades que es excelente pero con esta en la página hay 13 tonos que digo es decente casi todos los tonos son medios hay 3 claros hay creo que como 5 o 6 tonos medios y 4 tonos oscuros que no está mal es un rango decente pero yo creo que Flower y Revary More podrían extender esas tonalidades y subtonos estaría fantástico un rango podría mejorar la base esta que es el tono Shell me quedó bien afortunadamente me quedó bien y no tuve que hacer tanto bronceado para que no se me notara esa diferencia entonces me gusta de que la tonalidad o por lo menos a mí me da entender que pueda ser moldeable para esos tonos tal vez que no encontramos el tono ideal pero se puede adaptar entonces por el momento yo estoy satisfecha me gusta la base y más que nada me agrada para estas temporadas que ya va a empezar la primavera que va a empezar el calor que tenga factor de protección solar es fantástico no es muy alto pero está bien por el momento estoy bastante contenta ahora como dice sus promesas este dice que va a alargar el uso del maquillaje a una duración de todo el día y este dice que dura todo el día como siempre yo no lo voy a traer 24 horas porque ya es un poco tardecito no es súper tarde pero ya es la tarde pero hoy el día está bastante bonito está muy soleado y hoy me toca clase de Paul en donde sudo mucho perdón que les diga este dato pero sudo mucho el ejercicio está brutal y sobre todo el estudio se llega a encerrar y hace mucho calor ahí entonces voy a poner a prueba qué tal es esta base y este primer en condiciones de mucho calor actividad física y bueno y con el día a día que está empezando a hacer calor y está soleado entonces vamos a ver cómo nos va ahorita son las dos y media de la tarde voy a recoger estas cosas y tengo que ir a comer con mi papá entonces ahorita nos vemos y en un ratito les voy a platicar qué tal me va con estos dos productos hola pues ya son las seis y media entonces la base y el primer ya llevan cuatro horas exactas puesto en la cara y la verdad es de que lo veo bastante bien por el momento la verdad es de que sí me asustaba con eso de que la base era luminosa de que la piel se me fuera a ver grasa pero no o sea sí se ve la luminosidad pero no se siente la piel grasa no siento grasita en la zona T ni en las mejillas ni nada de eso al contrario se ve bastante bien y el primer la verdad es de que no está resecante no se siente pesado no la verdad es de que se siente bastante cómodo en la piel y eso me gusta muchísimo les quería decir rápido qué tal iba y en unos 15 minutos me tengo que ir al estudio tengo que recoger mis tacones y todo eso y vamos a ver qué tal está con el calor y con el sudor que yo misma produzco entonces en un ratito los veo y así vamos hola pues ya son las 9 y media de la noche entonces oficialmente ya pasaron 7 horas con el primer y la base puesta y después de la clase se sigue viendo bastante bien sí hay un poquito de brillo aquí en la nariz y siento un poquito de grasita en las aletas de la nariz pero para hacer una base luminosa está bastante bien y bueno hay el primer que es matificante yo creo que es una combinación bastante agradable para nosotras que tenemos piel mixta a grasa o piel ligeramente grasa que queremos probar esta base tener un primer matificante abajo y usar la base abrió y se ve bastante linda ahora como no la puedo usar más horas voy a desmaquillarme ahorita voy a bañar y todo eso y mañana que me toca laboratorio voy a usarla de nuevo el primer y voy a usar de nuevo la base ¿por qué? porque me toca estar en campana de flujo laminar que es aire estéril y me toca usar cubrebocas y gorrito entonces esto va a estar cubierto y de aquí para acá va a estar completamente cubierto entonces vamos a ver que también resiste a esa fricción entre la tela y los cubrebocas entonces así va a estar la dinámica pero después de 7 horas con calor y ejercicio se ve bastante bien entonces por ahora así vamos y les platicaré qué tal me va mañana hola pues ya son las 6 y media y oficialmente la base lleva 9 horas puesta porque me la puse a las 9 y media de la mañana y se ve bastante bien en el laboratorio en donde estaban las campanas se encerró entonces hacía un calor horrible ahí adentro y con los gorritos la bata y el cubrebocas la verdad es que pensé que la base se iba a derretir pero no la verdad es que sí se siente más graso en el área de la nariz y hay brillo pero no es un brillo súper súper exagerado como otras bases o incluso BB creams entonces la verdad es que estoy bastante contenta por el momento y algo que les quiero mencionar es de que gracias al primer no quedó ni mi gorrito quirúrgico ni el cubrebocas todo embarrado de base entonces eso está bastante padre y bueno ahorita todavía no me voy a lavar la cara no me voy a bañar y quiero ver si puedo alcanzar las 12 horas de uso para ver qué tal si se pone un poco más graso o ya se queda así pero por el momento estoy bastante contenta y satisfecha y así vamos ¡Hola! pues ya son las 9 y media de la noche entonces oficialmente la base lleva 12 horas puesta en mi cara y la verdad es de que ya se empieza a sentir grasa mi cara el primer ya dio todo lo que tenía que dar que dio muchísimo la verdad es de que durante el día sentí la piel bastante cómoda y eso me agradó pero ahorita si se dan cuenta ya empieza a ver grasita y aquí no está saliendo un barrito pero eso no tiene nada que ver con la base ya tiene esa manchita ahí pero en la frente en la nariz y en la barbilla que es la zona T ya está bastante brillosito ahora para hacer una base luminosa en mi caso con el primer mate abajo dio una sensación bastante ligera y fresca no se sintió demasiado luminosa pero mi cara no parecía una bola disco entonces la verdad es de que esta base por el momento estoy satisfecha me agrada para estos días de primavera verano que la piel se vea más ligera que se vea más fresca y no completamente mate acantonada entonces ya me la voy a quitar ya me voy a bañar me voy a lavar mi cara y próximamente van a venir mis conclusiones finales mis conclusiones de mis primeras impresiones de ambos productos la verdad wow están padrísimos los productos principalmente cuando los juntas y tienes una piel grasa o mixta con tendencia grasa hace una pareja increíble empezando con el primer ¿qué me gustó del primer? la textura me gustó la textura es bastante ligerita y la sensación que deja al colocarlo en la piel me encantó la verdad es de que es un primer que me sorprendió sobre todo por esa sensación de frescura no deja la cara sintiéndose como con una película de silicón como es con otros primers como el professional o el de elf y otros primers matificantes no este me dejó la piel mate pero la dejó sintiéndose fresca entonces eso me gustó mucho y con respecto a la base ¿qué pasa con la base? la base me gustó mucho la disfruto todavía hoy la traigo puesta y la verdad es de que me gusta esa sensación ligerita que da se siente al momento de colocarla si se siente densa porque tiene una consistencia muy cremosa pero se difumina súper bonito con los dedos ya estaba haciendo diferentes tipos de pruebas y la verdad es de que con los dedos es la mejor manera de difuminar esta base lo intenté con brocha y se veía bastante extraña se veían como parches y lo intenté bueno no con la Spilly Sponge ya no la volví a intentar pero con la esponja normal y también hacía parches entonces yo creo que esta base está diseñada más que nada para ser difuminada con los dedos y dar esa apariencia más natural ahora que pasó también con la base hice diferentes tipos de pruebas hice la primer prueba que está en este video que es con el primer y sellada solamente con polvo pero sin spray fijador y también hice la otra prueba que es solamente la base sin el primer solamente el polvo y sin spray fijador de maquillaje y que pasó a las primeras horas estuvo bien estaba uniforme la cobertura y se sentía fresca pero al pasar las 5 horas se empezó a caer la base se empezó a ver más enrojecimiento en donde me están saliendo brotes de acné empecé a sentir más graso en las aletas de la nariz y sobre todo en la zona T y al llegar casi a las 12 horas me fui a tomar un café y salí cuando todavía podíamos porque ahorita ya estamos en cuarentena me fui con mi mejor amiga y le pregunté cómo se veía mi cara y me dijo que de aquí hasta la barbilla ya casi no tenía base se veía como si no trajera nada y que de aquí estaba a punto de ser igual entonces si solamente quieren usar la base yo creo que la mejor piel que solamente podría usarla solita sería la piel normal y chance la piel normal con tendencia a mixta y mixta con tendencia a seca pero si ustedes tienen piel mixta con tendencia a grasa o ligeramente grasa yo creo que sí la podrían usar pero siempre y cuando con un primer matificante abajo yo les estoy recomendando este que es de la misma marca pero yo creo que con cualquier primer matificante les podría funcionar ahora si ustedes están buscando esa sensación y esa vista de piel fresca o piel desnuda este dúo es maravilloso la verdad es que lo disfruté muchísimo y me encantó ahora la tercera prueba que hice fue el primer la base el polvo matificante y spray fijador que es lo que llevo puesto ahorita y la verdad es que es lo mejor para que dure todo el día que no se vea tan graso que se vea ligeramente luminoso si ustedes tienen piel mixta a grasa o ligeramente grasa y la verdad es de que la duración es excelente me sorprendió también de que al utilizar ambos productos se pegaron tan bien que el día que tuve que usar el cubrebocas y el gorrito quirúrgico para ir a la campana de flujo laminar en el laboratorio comúnmente quedan manchas de maquillaje en el cubrebocas y en el gorrito y esta vez no quedó nada la verdad es de que me encantó que se adhiriera a la piel también pero que se siguiera viendo natural que no se viera como una máscara como luego pasa con otras bases ahora con respecto a los tonos como les dije al principio del video creo que Flower debería extender su gama de tonos y subtonos la fórmula la verdad es de que vale la pena sobre todo para esta temporada de primavera verano que se busca esa piel desnuda y la verdad es de que no está tan padre de que haya muy pocos tonos o como a mí me pasó había tonos pero el subtono no es el correcto yo pensaba que me iba a quedar muy muy clara y no la verdad es de que es mi subtono correcto no es mi tono ideal pero pude difuminarlo y se pudo moldear a mi tono de piel entonces eso me gustó si hay más tonos y subtonos en el futuro lo voy a agradecer muchísimo porque es una fórmula que vale la pena bueno en general los dos productos valen la pena los voy a seguir usando como siempre y en el futuro les voy a platicar qué tal me va bueno esto es todo por mi parte espero que les haya gustado mucho comenten abajo si les gustaron estos productos no les gustaron los quieren probar o no los quieren probar muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho aquí al adito les voy a dejar la lista de reproducción de mis otras primeras impresiones y aquí abajito el video más reciente muchísimas gracias por todo el apoyo los quiero muchísimo por favor cuídense mucho ahorita que estamos en pandemia cumplan la cuarentena manténganse limpios y sobre todo no salgan de casa a menos que sea necesario como siempre les mando un beso un abrazo y nos estamos viendo bye 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 Chau. Bye.